El Sutil El andamio de tus ojos, son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios, es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones, sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos No es que me convenzas con tus frases, o si en ti confío Pero te daría en mano el corazón Código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño para tanto amor El tocar el vals de tu respiro Esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos Sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión Va creciendo el amor y en la ilusión Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos Es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos ¡Gracias!